Victoria Rufo humilla a Eugenio Derbez al organizar lujoso segundo baby shower para su nieta. A pocos meses de que José Eduardo Derbez se convierte en papá por primera vez, Victoria Rufo no perdió la oportunidad de presumirle a su ex marido que ella sí tiene dinero suficiente como para organizar un lujoso baby shower, pues a través de sus redes sociales comenzaban a difundirse las fotografías y videos sobre el evento. Cabe mencionar que días atrás los miembros de la familia Derbez se reunieron con José Eduardo y Paola Dalai para festejar la llegada de Tessa, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Victoria Rufo, por lo que hubo quienes aseguraron que Eugenio no quiso malgastar su dinero invitando a personas que no conocía, demostrando una vez más que los rumores acerca de que es una persona tacaña son totalmente ciertos. Desde que José Eduardo y Paola Dalai anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, los rumores y las especulaciones sobre la reconciliación entre Eugenio Derbez y Victoria Rufo no han parado de sonar, principalmente porque sus amigos cercanos aseguraron que los actores no tienen la intención de llevar la fiesta en paz. Quizá por este motivo fue que Victoria Rufo decidió echar la casa por la ventana con la organización del baby shower de Tessa, y es que a través de sus redes sociales José Eduardo y Paola no han parado de compartir cada uno de los detalles del festejo, dejando en evidencia que la reina de las telenovelas está dispuesta a todo con tal de que a su nieta no le falte nada. En las imágenes compartidas por Paola se puede ver que el evento tuvo una temática primaveral con múltiples adornos florales, además de que los invitados no escatimaron con los regalos, pues en uno de los videos se puede apreciar que a la pequeña Tessa no le hará falta ropa por un buen tiempo. Como el baby shower fue organizado por Victoria, la actriz no dudó al momento de invitar a distintas personalidades del medio farandulero, tal y como es el caso de Ana Martín, Gretel Valdés y Ariadne Díaz, quien no paró de felicitar a los futuros papás por el gran paso que están a punto de dar. Anteriormente, la protagonista de la madrastra había comentado que ella y su hija Victoria estaban muy emocionadas por el nacimiento de Tessa, y para muestra las recientes fotografías de la familia Fayad Rufo, en donde se puede ver a la joven comportándose muy cariñosa y cercana con su cuñada. Evidentemente, el gran ausente en el baby shower de Tessa fue Omar Fayad, quien actualmente se encuentra cumpliendo con sus labores de embajador en Noruega, pero eso no impidió que la felicitara a la joven pareja deseándoles lo mejor en esta nueva etapa como papás, pero en especial mostró su emoción por convertirse en abuelo por primera vez. Hace unos días, cuando la familia Derbez festejó el baby shower de Tessa, llamó mucho la atención el reducido número de invitados, ya que la pareja únicamente estuvo rodeada por los miembros de su familia, y aunque Aislin quiso disimular su falta de presupuesto mencionando que se trataba de un ritual de bienvenida, en un 2x3 quedó claro cuál parte de la familia tiene más dinero. El nacimiento de Tessa está programado para el próximo mes de junio, por lo cual aún falta por descubrir si Victoria Rufo y Eugenio Derbez serán capaces de convivir con el pretexto de estar con su nieta, o si de plano organizarán dos bautizos por separado. Pues así como van las cosas, la pareja de actores solamente quieren demostrar quién tiene mayor influencia sobre José Eduardo. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borrote.